Estamos haciendo esta transmisión que se enlaza con el canal del Congreso de la Unión allá en México. Y saludamos a todos los que nos estén viendo el día de hoy, 17 de octubre, lunes. Ya dos meses y medio para que concluya el año hay que reforzar, redoblar esfuerzos. Pues bueno, en esta semana que pasó, pues se aprobó la reforma constitucional en artículos transitorios para que el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional continúen hasta el 2028 en las calles. Estaban autorizadas hasta el 2024. Se generó una polémica importante, convencieron a diputados y senadores de diferentes partidos para que votaran a favor de esta reforma. Entre las cosas que lograron conseguir esos diputados y senadores bizoños, ilusos, o que con eso argumentaron el votar a favor de la reforma del presidente López Obrador, fue que se había logrado, pero ya estaba, que se formara una comisión bicameral para que pudieran citar al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina e informaran los avances y qué estaban haciendo para mejorar la seguridad pública en el país. La verdad es que eso que viene en la Constitución es como un llamado a misa. El que quiere va y el que no quiere, pues no va. Fíjense cómo los diputados, aprovechando de que hackearon, de que entraron al sistema de la Defensa Nacional y les sacaron muchísima información, citaron al secretario de la Defensa Nacional para que fuera a explicar a la Cámara de Diputados qué había pasado con este hackeo. Bueno, pues el secretario de la Defensa les dijo que si querían información, que por favor fueran al Campo Marte, que allá les iban a informar en sus oficinas para que vean la fuerza de la reforma constitucional. Y ya después les dijo que fíjense que siempre no, que no tengo tiempo, que en otra ocasión los atiende. Así que ahí está. ¿Para qué sirve la reforma constitucional? Es igual que con la Secretaría de Marina. Ustedes saben, porque el mismo gobierno le dio mucha publicidad, que utilizaron un helicóptero de la Secretaría de Marina no para hacer la seguridad pública que requiere nuestro estado aquí en Tabasco. No, fue para llevar en helicóptero a la mascota del equipo de los Olmecas, a una tortuga, un pochito que se llama Pochichoco. El caso es que se pidió información para ver cómo había sido que este helicóptero había llegado al estadio de béisbol para llevar a una mascota, hágame usted el favor, pero resulta que es información estratégica de seguridad y que la Secretaría de Marina tiene reservada esa información por cinco años de algo tan insulso, algo tan... Eso es estratégico para el país, hágame usted el favor. Así que siguen más poderes, más facultades al Ejército y ellos deben someterse al Poder Civil, a los diputados, senadores, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Se entiende que somos una república y que todas las instituciones de la república, las máximas instituciones son el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo y todas las demás instituciones deben someterse a este orden constitucional. Pero bueno, el presidente está empeñado en seguirles dando más libertades a las Fuerzas Armadas y esto espero yo que verdaderamente no tengamos problema hacia adelante, pero me preocupa el oscurantismo que existe en estas Fuerzas Armadas que no informan y que además el presidente en campaña decía que en seis meses iba a pedir que los ejércitos se fueran a los cuarteles. Ahora lo que pidió fue que durante nueve años estén los ejércitos en las calles. Y en ese marco de ampliación del ejército en las calles, en ese marco militar, viene el secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández a Tabasco, va a visitar todos los estados, según nos han platicado, supuestamente a promover en los congresos estatales que se apruebe la reforma de la militarización. Esto es la primera vez que lo vemos de manera pública. Esto se llama una injerencia del Poder Ejecutivo Federal en los poderes legislativos estatales. Esto es lo que estamos viendo y que no compartimos porque cada ámbito de poder, recuerden que los estados son libres y soberanos, y en esa soberanía descansa también su poder legislativo. Así que el que venga y vaya a todos los estados un secretario de Gobierno del presidente, pues está metiendo en terrenos donde no está permitido, o donde no está bien visto, porque es una injerencia. Está violando la soberanía estatal. Espero que los diputados tengan ese valor, esa dignidad, de marcar la diferencia, de marcar su inconformidad cuando se presente esta situación. Entonces, el secretario de Gobierno, pues viene a convencer a todos los diputados de Morena, que son mayoría, y que aquí en Tabasco va a ser muy sencillo, porque son 21 diputados de Morena, más todos los del Verde, que son como tres, son 24, más uno o dos del PRI, son 26, y ya lograron la mayoría. O sea, él viene a decirle nada más, levanten el dedo. Y esta campaña, perdón, esta presencia del secretario de Gobierno, que anda trabajando, según el presidente, viene en conjunto con música que ya sacaron de Marimba, en favor de Adán Augusto López Hernández, propaganda, que bueno, ya el señor ya nos aclaró a todo el pueblo de México, que esa propaganda de que con los López estamos a gusto, pues no es de él, es alguien que sacó, porque él se llama Augusto, no a gusto. Así que él no es el que tiene que ver nada con eso, ni cuando va a un estado y que aparecen espectaculares con su imagen, tampoco él tiene nada que ver. Es algo que alguien lo está poniendo, algún fanático, alguien que le quiera hacer posiblemente un daño, no sé, así como que nos quieren ver la cara de tontos a todos los mexicanos. Bueno, pues los López, según esta campaña, están a gustísimo en el poder. Si no informan nada, no hacen nada, pues claro que están a gusto, pero el pueblo, el pueblo es el que está a disgusto, porque verdaderamente cada día estamos peor en seguridad, cada día estamos peor en salud, cada día peor en oportunidades de superación de la gente, en empleos. En fin, estamos peor cada día, así que el pueblo está a disgusto cada día más, pero los López están a gusto. Pues claro, claro que están bien. Bien, pues iba a venir, va a venir a Adán a gusto, iba a venir el martes, ahora va a venir el miércoles. La verdad es que trae muchos problemas, entre ellos es que sus espectaculares no estaban listos para el martes, así que ya el miércoles estarán listos. Y además que andan tratando de que se calmen algunas manifestaciones de gente que está inconforme, porque pues no cumplió Adán cuando fue gobernador, quedó con pendientes por resolver, y bueno, ahora que regresa pues le van a recordar que tiene pendientes que ofreció en campaña. Aprovecho para decir que allá por Tacotalpa, en la sierra, le ofreció casas, si votaban por obrador, si votaban por él, y si votaban por la que fue alcaldesa de Tacotalpa, no me acuerdo el nombre ahorita, pero bueno, y si votaban, les iban a dar una casita a esa gente humilde. Ahí siguen esperando, ni un bloc les han llevado, así que entre todo eso, gente que les ofreció empleo, que los iba a basificar, pues que no ha cumplido, y ahí está la gente inconforme, maestros que les ofrecieron un mejor trato, mejores sueldos, y están en la calle La Amargura, también están muy inconformes, en fin, el INE y el IPCT de aquí de Tabasco, si deben ya pararle un alto a la campaña desatada que tiene el gobierno federal, el presidente López Obrador con sus llamadas corcholatas, que si Claudia, que ella sí es y el otro no es, que si Adán va y que si no va, bueno, eso es una campaña anticipada, eso se está haciendo con recursos públicos, eso está violando la ley electoral que nos rige aquí en México, así que es evidente la violación a la ley, y solo que crean estos señores que el pueblo está tonto, como para pensar que otras personas lo están poniendo, que ellos no tienen nada que ver, pues la verdad que está muy claro. Bien, en la inseguridad, esta semana, pues algo que a nivel nacional jaló los reflectores, fue que hubo una masacre de 11 personas en un bar allá en Irapuato, Guanajuato, el sábado pasado, y tres personas más graves y alguno que otro herido, pero hay tres muy graves, y bueno, como yo lo he comentado en otras ocasiones, el ejército y la Guardia Nacional, pues sí llegaron a hacer un fuerte acordonamiento de la zona, pero no agarraron a nadie, y ya al final solo se quedaron resguardando los cadáveres, y contando los casquillos de todas las balas que se dispararon en la masacre, de la policía estatal y municipal, pues tampoco se sabe, tampoco se supo nada, se supo nada como dice la canción, así que mal nuestro sistema, pero quiero recordarles que en México están asesinando a 90 personas por día, en Ucrania, que hace como 5 o 6 días, Rusia bombardeó con un montón de misiles, varias ciudades de Ucrania, apenas y murieron 14 personas en ese bombardeo, y aquí imagínense, están asesinando a 90 personas por día, qué bárbaro, y no estamos en guerra, así que mal, en cuestiones de corrupción, otra vez, Segalmex, lo que era Dikonza, con Azupo antes, otra vez, vuelve a estar en el ojo del huracán, ya lo habíamos dicho, que habían desviado cerca de 9 mil 500 millones de pesos, que nadie sabe dónde está ese dinero, que dicen que tienen demandado como a 40, no se ve ningún avance, en esta corrupción que hubo en Segalmex, este robo del dinero público, y ahora, se habla de que hay un fuerte desabasto de mercancías, de productos básicos, en las tiendas Segalmex, antes con Azupo, y, imagínense, esta empresa Segalmex, según el ofrecimiento del presidente López Obrador, es la que iba a llegar a resolver, el abasto de productos básicos, en las comunidades, en las colonias populares, bueno, pues con tanto robo, y tanta falta de administración, hay un fuerte desabasto de mercancías, así van a llevar precios bajos a la gente, si no hay ni mercancías, esto obviamente va a encarecer más el producto, en tiendas comerciales normales, así que ahí está, para que la gente lo sepa, ya no hay maíz, ya no hay azúcar, ya no hay pastas, ya pronto ni para bañarse va a haber jabón, así que ese es el gobierno de Morena, en Segalmex, les aplaudo, por esta gran eficiencia, pero eso sí, deben ser muy leales al presidente, bueno, otra nota que nos llamó la atención, fue la renuncia de Tatiana Cloutier, que estaba en la Secretaría de Economía, ella como secretaria renuncia, porque, como ella misma señaló, dice, llega el momento en que uno siente que ya no tiene nada que aportar, sean las circunstancias que sean, y pues presentó su renuncia, el presidente mostró su desencanto por esa renuncia, porque no la quiso ni abrazar de despedida, y bueno, esperemos que la sustituta de Tatiana Cloutier, sea una gente con capacidad para fomentar la economía, tener un buen trato con empresarios, aunque estuvo en el SAT, esperemos que cambie su manera de actuar en la Secretaría de Economía, y llamó mucho la atención también la renuncia de la subsecretaria, Luz María de la Mora, Luz María de la Mora, porque ella es la que ha estado atenta a todos los problemas del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama T-MEC, pues son gente responsable, que conoce de todos los temas del Tratado de Libre Comercio, que es muy complejo, pero pues también renunció, o le pidieron la renuncia según se entendió, y lo que llamó la atención de la gente, es que ahora la sustituye el hijo de Alejandro Encinas, el subsecretario de gobierno, a propósito de que ya se acabó eso del amiguismo, del compadrasgo, hay una palabrita, ¿cuál es para cuando pones a tu familia en el poder, en el gobierno? A ver jóvenes, el nepotismo, que eso ya no iba a existir, bueno pues, ahí están los hijos, espero que Alejandro Encinas tenga nietos también, para que le puedan dar chamba en el gobierno, que esté ya con edad mayor, y bueno, según la apreciación de personas que conocen, el joven Encinas, el hijo de Alejandro Encinas, pues no tiene ninguna experiencia, en cuestiones de libre comercio, que es un área muy importante, aunque las demandas que habían, posibles, de Canadá y Estados Unidos, ya el presidente, el presidente ya se adelantó a decir, que ya no hay problema, que ya llegaron a un acuerdo, entonces si ya llegaron a un acuerdo, quiere decir que, ya el presidente, López Obrador reconoció, que estaban mal sus medidas, y que no es necesario llegar a un pleito, y que se puede acordar, y respetar el tratado de libre comercio, si así fue, lo felicito, porque hay que respetar los tratados, hay que respetar los acuerdos, no se puede actuar, de manera anárquica, en un tratado, con otros países, como si uno mandara, en todos lados, así que, bueno, por lo pronto el presidente, ya dijo que no vamos a tener problemas, espero que sea cierto, porque, por ejemplo, con la deuda pública, que se cansaron de decir, que no habían pedido, ni un peso más, y que este gobierno, era muy eficiente, y que todas las obras públicas, se estaban haciendo, con los ahorros, con la austeridad, que los programas sociales, era porque ellos eran muy eficientes, con el dinero, y que no es cierto, ya en alguna ocasión lo comenté, que la deuda, ha crecido muchísimo, y que tanto los programas sociales, como, la deuda, los intereses, se han venido pagando, con más deuda, o sea, cada día debemos más, por primera vez, vamos a llegar, al 51%, 51% del PIB, va a significar la deuda, que ya empieza a ser, más pesada, nos quejábamos del FOBAPROA, bueno, pues cada día, estamos peor que el FOBAPROA, porque cada día, están pidiendo más dinero, llevamos pedido, en estos tres años y medio, cuatro del presidente, López Obrador, 2.5 billones, de pesos más, esto es como un, 25% más, de lo que debíamos, y, hay autorizado, para este año, más de, un billón de pesos, de endeudamiento, de techo de endeudamiento, lo cual, lo van a necesitar, porque el gasto, está excedido, así que, vamos a deber, al cierre, del 2023, cuando menos, 14.3 billones, de pesos, esto es, la deuda, sigue creciendo, el país, no está creciendo, con fuerza, su economía, así que, debemos más, y ganamos, menos, estamos peor, correcto, así que, esto es, lo que, está pasando, con nuestro país, y que ya, se empiezan a ver, los, los efectos, de una mala, administración, y bueno, ahora vamos a pasar, al tema, de Tabasco, dos, tres temas, nada más, vamos a tocar, lo primero, que lamentamos muchísimo, y nos unimos, a la pena, que, embarga, la familia, del ex alcalde, Gregorio Arias Pérez, quien fue, pues, cobardemente, asesinado, afuera de sus oficinas, en Comalcalco, de allá era él, y la verdad, es que, fue la delincuencia, sigue en alta, asesinar una persona, ya no es problema, la verdad, que, matan gente, ya sin ningún pudor, en el país, yo estimo, que esto no es político, el, que puede ser más profesional, que, como abogado, Goyo Arias, ha de haber tocado, algunos intereses, de alguien, que, prefirió, cegar la vida, del abogado, que descanse en paz, y que, se averigüe, se llegue, hasta el final, en la investigación, de quienes fueron sus, autores, intelectuales, y materiales, de este, cobarde asesinato, y bueno, ya que estamos, en este tema, de la inseguridad, en el estado, oficialmente, el gobierno, señala, que han bajado, los delitos, en Tabasco, sin embargo, pues, esa es la percepción, del gobierno, porque, la percepción ciudadana, es muy distinta, y, la comisión, de derechos humanos, de Tabasco, o de UTAP, que sigue siendo, un órgano autónomo, que se, autofinancia, solo, por cierto, comenta, que sigue habiendo, mucha inseguridad, en Tabasco, que las ejecuciones, se siguen presentando, con cierta regularidad, inseguridad, en todos los niveles, extorsiones, feminicidios, robos, etcétera, que están, en un nivel muy alto, y que la gente, tiene temor, tiene miedo, esto, a pesar, de que, en muchos medios, de información, no se comenta, de este tipo, de, de delincuencia, y, creo yo, que han bajado, los delitos, según el gobierno, porque el ciudadano, sabe, que ir a la fiscalía, a denunciar un delito, es ir, a perder, su tiempo, te piden, muchos requisitos, tardas, muchas horas, y, para que al final, no sirva, de nada, esta pérdida, del tiempo, y estar reuniendo, papeles, para cumplir, con los requisitos, así que, por eso, puede ser, que oficialmente, bajen las, bajen los delitos, aunque en la realidad, sigue la gente, padeciendo mucho, de la delincuencia, y, también vamos, con el huachicol, eso del huachicol, existe, o no existe, porque el presidente, ya dijo, que casi no existe, o que no existe, ya lo ha logrado, erradicar, sin embargo, en Tabasco, siguen explotando, depósitos de huachicol, de gasolina, siguen explotando, ductos de gas, siguen explotando, ductos, bueno, no explotan, los ductos de crudo, me informaron, que se están robando, el crudo, el petróleo crudo, para, irlo a refinar, algún otro lado, así que, el huachicol, sigue en alta, en Tabasco, y obviamente, en Veracruz, que colinda esa zona, con, con Tabasco, así que, también, no estamos logrando nada, si siguen las pipas, transportando la gasolina, pero, la gente dedicada al huachicol, sigue con otros derivados, del petróleo, robándose, la riqueza de la nación, y generando también, problemas de explosiones, en depósitos, y gasoductos, esto es parte, de lo que está ocurriendo, aquí, con este tema, de la inseguridad, y quisiera comentar, que viene, el secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández, que fue el gobernador, electo en 2018, pero que a los tres años, abandonó el cargo, para irse de secretario de gobierno, con el presidente de la república, la verdad que, ojalá y se dé una vuelta, por el distribuidor vial, él fue el que, se le ocurrió, la genial idea, del distribuidor vial, él fue el que inició la obra, y, y que, verifique, por qué no funciona, qué es lo que está pasando, porque inclusive, él fue el que asignó las obras, a las empresas, que él consideró responsables, por no decir, a sus compadres, y el resultado, pues es, el que estamos, viendo hoy, una obra, muy mal diseñada, una obra, que está, súper mal, y ahora, que va a venir Adán, que iba a venir el martes, pero viene el miércoles, porque va a tratar, de convencer, a que, a muchos, inconformes, hasta que, hasta que estén los inconformes, ya tranquilos, no se va a presentar, en Tabasco, pero según él, viene a convencer, la nobleza, de esta reforma, de la militarización, viene a convencer, a los de Morena, a los del PRI, a los del verde, a sus aliados, no todos los del PRI, por cierto, este, los del verde, pues yo los veo, que votan todo, en conjunto, con, con Morena, en todo el país, así que no creo, que alguien vaya, a votar en contra, y bueno, ya, a eso viene, Adán, que yo ya lo comenté, a nivel nacional, a nivel nacional, hace un momento, que me parece, que es una injerencia, del poder ejecutivo, en la soberanía, de los estados, así que, desde mi punto de vista, esto es incorrecto, y bueno, pasemos de nuevo, al distribuidor vial, fíjense, que el distribuidor vial, que es, aparte de, una construcción, que no nos ha servido, para nada, a los tabasqueños, que cuesta, más de 500 millones, de pesos, que no sabemos, su costo real, porque, que creen, no se puede informar, es estratégico, para el estado, cuánto cuesta, ese distribuidor vial, o sea, no hay manera, de saber, sus costos, por qué, su ineficiencia, qué es lo que está fallando, en fin, porque, el gobierno del estado, lo tiene, encerrada, la información, muy mal, por parte de este gobierno, que quiero recordarles, dijeron, que iban a ser transparentes, que se acababa, la corrupción, en Tabasco, pero desde el momento, que ocultas la información, desde el momento, que no hay transparencia, es que hay corrupción, no hay de otra, así que, muy mal, por Morena, en Tabasco, porque, estamos cada día, en peores condiciones, y este distribuidor, distribuidor vial, era de cuatro etapas, ahora ya inventaron, que hay una quinta etapa, que por cierto, ya la iniciaron, ya la iniciaron, como se inundó, toda la obra, bueno, pues están rompiendo, las banquetas, y algunos bordos, para que el agua, ya no se, ya no se estanque, y ya circule, por donde pueda circular, el agua, algunas cuestiones, del agua, las metieron, en el drenaje, de la colonia, López Mateo, ya se están inundando, de la López Mateos, en fin, una obra, que verdaderamente, está muy mal hecha, esta quinta etapa, que no existía, pero ya dicen que existe, dicen que va a tardar, dos años, o sea, hasta que se vayan, ojalá y podamos antes, tener, algo que sirva, de ese distribuidor vial, porque créanme, que si no lo hubieran hecho, no pasaba nada, estaría circulando, mejor la ciudad, no que ahorita, se nos hace, tráfico, en varias calles, donde la gente, tiene que irse, a circular por allá, porque no quiere atorarse, en el distribuidor vial, o sea, la verdad que, qué pena, qué vergüenza, tener un gobierno, de esta magnitud, de ineficiencia, de, y de corrupción, no me queda, otra cosa que pensar, es una barbaridad, lo que está pasando, y bueno, siguen las asignaciones, directas en las obras, sigue el oscurantismo, en fin, y a propósito, del oscurantismo, el mismo secretario, de SOTOP, que fue el que, inauguró esa obra, que se iba, bueno, que se inauguraron, la obra pública, se inauguró la obra pública, que iba a iniciar, ese mismo secretario, de SOTOP, que no informa, del distribuidor vial, es el mismo, que ahora es el secretario, de finanzas, del gobierno del estado, y que ya lleva, siete semanas, ni él, ni su gobernador, de informar, al pueblo de Tabasco, por qué le quitaron, 970 millones de pesos, a educación en Tabasco, y 640 millones, a la salud en Tabasco, ni medicinas, ni salones, en buen estado, por eso el pueblo, sigue padeciendo, a este mal gobierno, y que no sabemos, qué hacen, con 1.600 millones de pesos, que es un mundo de dinero, así que, el oscurantismo, es lo que, identifica, a este gobierno, y sobre todo, a su secretario de SOTOP, hoy secretario de finanzas, y bueno, me llamó la atención, que hace unos días, salieron algunos funcionarios, del, mal gobierno este, de Tabasco, a decir, acuérdense, hace cuatro años, cómo dejó Núñez, la administración, cuántos problemas había, sí, sí se acuerdan, por eso votaron por ustedes, porque ustedes, iban a resolver los problemas, porque ustedes, eran la esperanza de Tabasco, porque ustedes, sí sabían cómo hacerle, que se iba a acabar la corrupción, que iba a haber transparencia, que iba a haber atención al pueblo, ya ni derecho, tienen de elegir, a sus delegados municipales, lo primero que aprobaron, fue la ley Garrote, para que la gente, no se pueda manifestar, oigan, un engaño total, al pueblo, y ahora, se salen a querer justificar, es que hace cuatro años, Arturo Núñez, nos dejó mal, no hombre, ya eso, es ridículo, que salgan a decirlo, por favor, ustedes, eran la esperanza, ustedes eran los que tenían, la solución, ahora no pueden, con el paquete, qué vergüenza, para ustedes, para sus familias, y para este pueblo, que votó por ustedes, y bueno, hoy, hasta ahí, los comentarios, y el abogado, y periodista, Armando Ruiz, va a comentar, temas que tienen que ver, con asuntos de, personas, que están, indebidamente detenidas, en cárceles, tabasqueñas, que son, presuntos culpables, pero que no se, no tienen, pruebas, para tenerlos detenidos, llevan varios años, nos va a narrar, qué es lo que está ocurriendo, sobre, más de, cien casos, que él lleva, acércate por favor, más de cien casos, que él lleva, ahora sí, sale, Armando. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, agradezco, primera instancia, esta oportunidad, que me da mi amigo, el senador, Juan Manuel Fosil Pérez, senador, de la república, por Tabasco, porque, para nosotros, desde la fundación, de casos, de dudas razonables, en Tabasco, que me honra en presidir, es muy importante, dar a conocer, lo que ha venido sucediendo, que no es, nada nuevo, lo que se ha venido dando, de encarcelamiento, como bien decía, el senador, de casos, en que, ciudadanos, comunes, han sido encarcelados, indebidamente, y, que están purgando, una condena, y otros, esperando, sentencias, por delitos, que nunca cometieron, por eso, desde la fundación, de casos, de dudas razonables, en Tabasco, hacemos un llamado, al presidente, del senado, de la república, al senador, Ricardo Monreal, para que, en la medida, de las posibilidades, de su agenda, nos permita, interactuar con él, de manera presencial, darle a conocer, lo que, estamos nosotros, viviendo, en Tabasco, para muchos, eh, habrán de recordar, que el propio, senado de la república, uno de los tres, poderes, eh, fue atacado, por el gobierno corrupto, de Cuitláhuac, García, en Veracruz, cuando encarceló, al, secretario, del senado, a Juan Manuel, del río virgen, acusándolo, de un delito, de homicidio, que nunca, cometió, y desde luego, que no pudo ser comprobado, y afortunadamente, a Dios gracias, al apoyo, de la prensa, del propio, el senado de la república, hoy, eh, Juan Manuel Río, eh, del río virgen, goza de libertad, porque, no se le pudo comprobar, ese delito, que le fue fabricado, desde la fiscalía, del estado de Veracruz, lo mismo ocurre, en la mayoría, de los estados, y en Tabasco, no es la excepción, en la tierra, del presidente, de la república, en la tierra, donde se gobierna, de un partido, emanado, del propio, presidente, de la república, estamos peor, todavía, aquí, tenemos el caso, de más, de cien, encarcelamientos, en los cuales, se ha probado, ya la inocencia, pero incluso, hay casos, tan irrisorios, donde, son acusados, por ejemplo, de un secuestro, no se les puede comprobar, el juez declara la libertad, y al momento, que van supuestamente, ya saliendo, del, de la sala, de juicios orales, son vueltos a ser, detenidos, y encarcelados, por otro delito, que se les fabrica, Isofacto, desde la propia fiscalía, es, en verdad, vergonzoso, tenemos el caso, de líderes comunitarios, luchadores sociales, que, bueno, es alarmante, en caso de Cárdenas, tenemos aún, la persona detenida, que era delegado, en funciones, en el momento, de su detención, en Cárdenas, por el alcalde, hoy ya fallecido, Armando del Trantenorio, es encarcelado, vuelvo a repetir, era delegado, en funciones, Daniel, Fuentes Torruco, del poblado, C-17, Independencia, y hasta el momento de hoy, continúa encarcelado, aún, que su hijo, incluso, es abogado, y ha demostrado, la inocencia, de su inculpado, sin embargo, no ha pasado nada, la fiscalía, continúa poniendo, el dedo en la llaga, incluso, con contubernio, del Poder Judicial, tenemos también, como ese, cientos de casos, incluso, un servidor, recordarán ustedes, en septiembre del año pasado, fue detenido, y encarcelado, injustamente, donde se me acusó, de un delito, de intento de homicidio, que también, fue fabricado, desde la centraña, de la propia fiscalía, del estado, y no se me pudo comprobar, gracias a Dios, a la prensa, que me respaldó muchísimo, incluso, mi reconocimiento, desde aquí, a mi apreciado amigo, Gerardo Paradisabra, el Jerry Terrible, que fue, precisamente, el primero, que dio a conocer, esa noticia, en las redes sociales, y que de inmediato, hicieron sinergia, mis compañeros, camaradas de prensa, y eso, ayudó muchísimo, para que Armando Ruiz, hoy esté en libertad, y por los derechos humanos, obviamente, de otras personas, en el caso, de Marvin Trinidad López, él está encarcelado, injustamente, en Comalcalco, él, igual que un servidor, siendo fundadores, de Morena, hemos sido, vigilados, perseguidos, y encarcelados, por el propio, poder del Estado, y al caso de Marvin, tiene más de un año, encarcelado, aún, que su defensa, ya demostró la inocencia, de Marvin, sigue encarcelado, todavía, en estos momentos, ya se presentó, la apelación, y pues, ese es el tema, que nos ocupa, y que nos preocupa, y por eso, queremos, el apoyo, del senador, Ricardo Mondial, para que nos reciba, porque la intención, de nosotros, es que se cree, una comisión, desde el Senado, para atender, los casos, de dudas, razonables, en Tabasco, que dicho sea de paso, es una de las causas, que el gobierno, del Estado, ha provocado, para que, el tejido social, cada día, continúe, descomponiéndose, es decir, es decir, ellos, ayudan, desde la fiscalía, y el poder judicial, a que, la sociedad, cada día, sea más vulnerable, muchas gracias. Muy bien, muy bien, pues, muchas gracias, aquí está la denuncia pública, del abogado, y periodista, Armando Ruiz, que tiene que ver, con, la falta de, una impartición, justicia, clara, pronta, y expedita, en Tabasco, y que, según, los casos, que lleva, aunque, no hay, pruebas, para tener, en la cárcel, a las personas, están injustamente, detenidas, así que, exigimos, justicia, y libertad, para personas, que, no deben, estar privadas, de su libertad, hasta luego, buen día, felicidades, a todos, desde Tabasco, para todo el país, desde Tabasco, para el mundo, como dicen los de Iztapalapa, sale, mucho gusto, buen día. Gracias por ver el video.